Hola, soy Alfred y esta no es la ICO de tu mamá, es otro programa de Historia Cripto. Bienvenidos. Criptoanarquía y comunidades virtuales. Escrito por Timothy May y publicado en diciembre de 1994. Resumen. La combinación de una criptografía de clave pública fuerte e indescifrable junto a comunidades de redes virtuales en el ciberespacio, producirá cambios interesantes y profundos en la naturaleza de los sistemas económicos y sociales. La criptoanarquía es la realización ciberespacial del anarcocapitalismo, trascendiendo las fronteras nacionales y liberando a los individuos para que realicen los acuerdos económicos que deseen de forma consensuada. La criptografía fuerte se ejemplifica con RSA, un algoritmo de clave pública, y PEGP, Pretty Good Privacy. Proporcionan un cifrado que, esencialmente, no puede romperse con toda la potencia de cálculo del universo. Esto garantiza la seguridad y la privacidad. La criptografía de clave pública se considera, con razón, una revolución. Las mezclas digitales o remailers anónimos utilizan la criptografía para crear correos electrónicos imposibles de rastrear, lo cual tiene bastantes usos. Actualmente, operan numerosos remailers anónimos en varios países y el tráfico de mensajes está creciendo exponencialmente. Los seudónimos digitales, o lo que es lo mismo la creación de personas persistentes en la red que no pueden ser falsificadas por otros y que, sin embargo, no están vinculadas a los nombres verdaderos de sus propietarios, están cubriendo usos importantes para garantizar la libertad de expresión, para permitir que se emitan opiniones controvertidas y para proporcionar transacciones económicas que no pueden ser bloqueadas por los gobiernos locales. La tecnología, desplegada por los cypherpunks y otras personas, significa que sus identidades, nacionalidades e incluso los continentes en los que se encuentra son imposibles de rastrear, a menos que decidan revelar esta información. Esto altera la convencional topología de relaciones del mundo actual, permitiendo interacciones diversas sin regulación gubernamental externa, impuestos o interferencia. El dinero digital, imposible de rastrear y anónimo como el dinero físico, también está por llegar, aunque quedan varios obstáculos técnicos y prácticos. Los bancos suizos del ciberespacio harán que las transacciones económicas sean mucho más líquidas y estén mucho menos sujetas a las normas y regulaciones locales. Es probable que la evasión fiscal sea un gran atractivo para muchos. Un ejemplo que podría ser de interés local para Monte Carlo, podría ser el trabajo que hay en curso para desarrollar sistemas anónimos e imposible de rastrear para los casinos del ciberespacio. Aunque no sea tan atractivo para muchos como los casinos elegantes, la popularidad de los juegos de números y los corredores de apuestas en general sugiere una oportunidad que perseguir. Los paraísos de datos y los mercados de información ya están surgiendo, utilizando los métodos descritos para hacer que la información se pueda recuperar de forma anónima y sin dejar rastro. Los gobiernos ven sus poderes erosionados por estas tecnologías y están tomando varias medidas conocidas para intentar limitar el uso de la criptografía fuerte por parte de sus súbditos. En Estados Unidos hay varios esfuerzos bien conocidos como el clipper chip, la ley de escuchas telefónicas de la telefonía digital y la propuesta de custodia voluntaria de un tercero de claves criptográficas. Los cypherpunk y otros esperamos que estos esfuerzos por parte del gobierno sean evitados. La tecnología ha dejado salir al genio de la botella. La criptonarquía está liberando a los individuos de la coacción de sus vecinos físicos, que no pueden saber quiénes son en la red y también de los gobiernos. Para los libertarios, la criptografía fuerte proporciona los medios para evitar al gobierno. Esta presentación describirá brevemente el funcionamiento de varios de estos sistemas y esbozará las posibles implicaciones de esta combinación de criptoanarquía y comunidades virtuales del ciberespacio. Punto 1. Introducción. Este documento describe la combinación de dos grandes tecnologías. La primera es criptografía fuerte, incluyendo encriptación, firmas digitales, dinero digital, mezclas digitales, remailers y tecnologías relacionadas. En segundo lugar, comunidades virtuales ciberespaciales. Incluye redes, comunicaciones anónimas y mundos virtuales en tiempo real donde pueden participar varios jugadores y realidades virtuales de tipo multiverso. Tanto la criptografía fuerte como las comunidades virtuales han permanecido generalmente separadas, al menos en los documentos que se publicaban sobre ellas. Y ciertamente, los desarrolladores de sistemas ciberespaciales como los Mood, los Moho y los sistemas tipo Habitat, aprecian la importancia de la criptografía para la autenticación de los usuarios, la seguridad general y también para la eventual compra digital de servicios. Pero, en su mayor parte, la combinación de estas dos áreas ha sido competencia hasta entonces de los escritores de ciencia ficción, especialmente escritores como Bernard Binge, William Gibson, Bruce Sterling y Orson Scott Card. El grupo Cypherpunks, una lista de correos sin un lugar fijo y anárquica y así también un grupo de hackers, fue formado por varios de nosotros en 1992. Queríamos ser un grupo para concretar algunas de las ideas abstractas que a menudo se presentan en las conferencias. Tuvimos algunos éxitos y también algunos fracasos. El grupo Cypherpunk también apareció en un momento fortuito, cuando PGP se estaba haciendo popular y cuando apareció la revista Wired, los cuales nos presentaron en la portada de su segundo número. También era el momento en que la publicidad o el hype sobre la carretera de la información y la World Wide Web alcanzó su crescendo. El sitio fetp.csua.berkeley.edu tiene una serie de ensayos y archivos incluyendo archivos criptográficos en el directorio pub.cypherpunks. También he escrito y compilado un preguntas y respuestas frecuentes muy grande de 1,3 megas sobre estos temas, el Cyphernomicon. Y ya está disponible en varios sitios incluyendo mi directorio FETP, fetp.netcom.com, en el directorio pub.tc.tcmi. El grupo Cypherpunks es también un buen ejemplo de comunidad virtual. Dispersos por todo el mundo, comunicándose electrónicamente en cuestión de minutos y aparentemente ajenos a las leyes locales. Los Cypherpunks son realmente una comunidad, una comunidad virtual. Muchos miembros utilizan seudónimos y usan remitentes anónimos para comunicarse con la lista. La lista en sí mismo se comporta como un pool de mensajes. Un lugar en el que se puede depositar información de todo tipo de forma anónima y recibirla de forma anónima, ya que, todo el mundo, ve la lista completa como un periódico. El destinatario es anónimo. Quiero hacer una advertencia legal. Consulta las leyes locales antes de aplicar cualquiera de los métodos descritos aquí. En algunas jurisdicciones puede ser ilegal incluso el leer documentos como este. En serio. En particular, generalmente no daré direcciones de sitios FETP, paracopias de PGP, acceso a remailers, sistemas de dinero digital, etc. Estos temas están también cubiertos en foros más actuales, por ejemplo, sc.crip o talk.politics.crypto, y hay algunas cuestiones sin resolver sobre si dar la dirección de tales sitios constituye o ayuda de alguna forma e instiga a la violación de varias leyes de exportación y municiones. Recuerda que la criptografía se considera una munición en los Estados Unidos y probablemente en otros lugares. Incluso algunas naciones consideran una impresora láser como un artículo de munición. Punto 2. La criptografía moderna. En las dos últimas décadas se ha producido una revolución en la criptografía, esa ciencia de elaboración de cifrados y códigos, a la cual llamaré cripto a partir de ahora para abreviar. Más allá de los simples cifrados, útiles sobre todo para mantener las comunicaciones en secreto, la criptografía moderna incluye diversas herramientas para la autentificación de mensajes, para el sellado digital de documentos y para ocultar mensajes en otros documentos, lo cual se denomina esteganografía, e incluso para esquemas de dinero digital. La criptografía de clave pública, creación de Diffie y Hellman, ha modificado radicalmente el papel de la criptografía. Y eso también se produce porque llegó al mismo tiempo que la conversión al por mayor de las redes informáticas y las comunicaciones mundiales. Ha sido un elemento clave de seguridad, confianza y éxito. El papel de la criptografía será cada vez más importante en las próximas décadas. Pretty Good Privacy, PEGP, es una versión popular del algoritmo desarrollado por Ribes, Shamir y Adelman, conocido por supuesto como RSA. El algoritmo RSA fue patentado en Estados Unidos, aunque no en ningún país europeo, y tiene licencia comercial. Estas herramientas se describen con detalle en varios textos y actas de conferencias y no son el objeto de este artículo. El foco de atención aquí son las implicaciones de la criptografía fuerte en el ciberespacio, especialmente en las comunidades virtuales. Y hay que mencionar el papel de David Chaum en la definición de los conceptos clave. En varios artículos fundamentales, Chaum introdujo las ideas de utilizar métodos de criptografía de clave pública para el correo electrónico anónimo e irrastreable, para los sistemas de dinero digital en los que no se revela la identidad del gastador y en esquemas relacionados con estos. No afirmo, por supuesto, que Chaum esté de acuerdo con mis conclusiones sobre las implicaciones políticas y socioeconómicas de estos resultados. Punto 3. Comunidades virtuales. Notas. Ciberespacio. Hábitat. Realidad virtual. Bernard Binge. Etc. La criptografía sostiene los muros de estas realidades ciberespaciales. El control de acceso, los derechos de acceso, privilegios de modificación… Las comunidades virtuales son redes de individuos o grupos que no necesariamente están estrechamente conectados geográficamente. El término virtual implica una vinculación no física, pero no debe entenderse que sean menos comunitarias que las comunidades físicas convencionales. Algunos ejemplos son las iglesias, las organizaciones de servicios, los clubes, las bandas criminales, los cárteles, los grupos de fans, etc. La iglesia católica y los Boy Scout son ejemplos de comunidades virtuales que se extienden por todo el mundo, trascienden las fronteras nacionales y crean un sentimiento de lealtad, de pertenencia y de comunidad. Del mismo modo, la mafia es una comunidad virtual, con sus mecanismos de aplicación de la ley y sus propias normas extralegales. Hay muchos otros ejemplos, los masones, las tríadas, la Cruz Roja, la Interpol, el Islam, el judaísmo, los mormones, el sendero luminoso, el IRA, los cárteles de la droga, los grupos terroristas, la nación aria, Greenpeace, el Frente de Liberación Animal, etc. Sin duda, hay muchas más comunidades virtuales de este tipo que Estados-Nación, y los lazos que las unen son, en su mayoría, mucho más fuertes que las emociones del nacionalismo chauvinista. Por tanto, una comunidad virtual es cualquier grupo en el cual los intereses comunes del grupo, sea una ideología compartida o un interés en particular, son suficientes para crear una comunidad cohesionada. Las corporaciones son otro ejemplo de comunidad virtual, ya que cuentan con sitios dispersos, canales de comunicación privados, generalmente inaccesibles para el mundo exterior, incluidas las autoridades, y sus propios objetivos y métodos. De hecho, muchos autores de ficción ciberpunk, no confundir con cypherpunk, creo que cometen un error al asumir que el mundo futuro estará dominado por estados megacorporativos transnacionales. De hecho, las corporaciones son solo un ejemplo de muchos, de estas comunidades virtuales que estarán efectivamente a la par con los estados-nación. Se observa especialmente que cualquier ley diseñada para limitar el uso de cripto causa problemas inmediatos y profundos a los países corporación, como Francia y Filipinas, que han intentado limitar el uso de cripto y han sido ignorados por las corporaciones en su mayoría. Cualquier intento de prohibir cripto producirá una oleada de incorporaciones repentinas, ganando así los nuevos miembros corporativos la protección de esa privacidad corporativa. En un entorno académico, los colegios invisibles son las comunidades de investigadores. Estas comunidades virtuales suelen ser opacas para los forasteros. Los intentos de acceder a las interioridades de estas comunidades rara vez tienen éxito. Las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia, como pueden ser la NSA en Estados Unidos o Chobetsu en Japón o la SDCE en Francia, pueden infiltrarse en estos grupos y utilizar la vigilancia electrónica para controlar estas comunidades virtuales. No es de extrañar que estas comunidades sean las primeras en adoptar la tecnología de encriptación, desde los teléfonos móviles codificados hasta la encriptación PGP en toda regla. El uso de la encriptación por parte de grupos malvados como los productores de pornografía pedófila, los terroristas, los abortistas o los manifestantes a favor del aborto son citados por aquellos quienes desean limitar el acceso a la población civil a las herramientas de encriptación. Nosotros llamamos a estos grupos los cuatro jinetes del infocalipsis, ya que se citan a menudo como la razón para que los ciudadanos ordinarios del estado-nación no deban tener acceso a la criptografía. Es evidente que este argumento es peligroso. Y por varias razones. El derecho básico de la libertad de expresión es el derecho a hablar en un idioma que los vecinos o los líderes del gobierno puedan no encontrar comprensible, el discurso cifrado. No hay suficiente espacio aquí para entrar en los muchos y buenos argumentos contra la limitación del acceso a la privacidad, las herramientas de comunicación y la criptografía. La llegada de sistemas de comunicación completos para comunidades virtuales mediadas por ordenador tendrá implicaciones aún más profundas. Los entornos multiusuario como los Mood y los Mo, así como las realidades virtuales en 3D son una vía. Las comunicaciones en la red centradas en el texto son otras. Algún día, pronto, se fusionarán, tal y como se describe en la profética novela de 1980 de Bernard Binge, Nombres Verdaderos. Punto 4. Observabilidad y vigilancia. Una forma interesante de ver los problemas de visibilidad de la red es en términos de transparencia de los nodos y los enlaces entre nodos. Transparente significa que sea visible para las personas ajenas a la red. Tal vez, los miembros de las fuerzas de seguridad o de la comunidad de inteligencia. Opaco significa no transparente, no visible. Una tarjeta postal es transparente, una carta sellada es opaca. El inventor de PGP, Phil Zimmerman, ha comparado el requisito de transparencia con la orden de utilizar tarjetas postales para toda la correspondencia, siendo el cifrado en este ejemplo, el equivalente a un sobre opaco. Los sobres pueden abrirse, por supuesto, y así ha sido durante mucho tiempo. Los enlaces y nodos transparentes son la norma de un estado policial, como la URSS, Irak, China, etc. Los canales de comunicación están intervenidos y el uso privado de los ordenadores está restringido. Esto es cada vez más difícil, incluso para los estados policiales. Muchos hacen mención a la difusión de la existencia de diferentes opciones para la comunicación como una de las causas directas del colapso del comunismo en los últimos años. Existen interesantes químicas o álgebras de enlaces y nodos transparentes frente a los opacos. ¿Qué ocurre si los enlaces deben ser transparentes pero se permite a los nodos ser opacos? Pues la respuesta es que el resultado sería como si se permitieran los enlaces y nodos opacos, es decir, como si se permitieran todas las implicaciones de la criptografía fuerte. Y por eso, cualquier intento para banear las comunicaciones basadas en cripto mientras todavía se permita la existencia de CPUs privadas tiene poco que hacer. Si Alice y Bob son libres de comunicarse y de elegir las vías de enrutamiento, entonces Alice puede utilizar el criptoarbitraje para comunicarse con sitios, quizá en otros países, que funcionan como ella desea. El criptoarbitraje es una variación del término arbitraje regulatorio, que es el término que Eric Hughes utiliza para captar esta idea de trasladar las transacciones a otras jurisdicciones. Por ejemplo, los ciudadanos canadienses, a los que se les dice que no pueden acceder a la información sobre el caso de asesinato de Omolcatil, un caso controvertido en el que el juez ha ordenado a los medios de comunicación de Canadá y a los que entran en el país que no hablen de los detalles sangrientos, pues bien tienen, sin embargo, una amplia gama de opciones incluyendo el uso de Telnet, Gopher, FTP, la propia web, etc. para acceder a sitios en muchos otros países, o incluso en ningún país en particular. La mayoría de las consecuencias descritas aquí surgen de esta química de enlaces y nodos, y a menos que casi todos los nodos sean forzados a ser transparentes, incluidos los enlaces a otras naciones y los nodos en esas naciones, el resultado es que la comunicación privada puede seguir produciéndose, y el resultado de esto es la criptoanarquía. Punto 5. Criptoanarquía. La red es una anarquía. Esta obviedad es el núcleo de la criptoanarquía. No hay control central, no hay gobernantes, no hay líderes, excepto, por ejemplo, la reputación. No hay leyes. Ninguna nación controla la red. Ningún organismo administrativo establece la política. El ayatolá de Irán es tan impotente para detener un grupo de noticias que no le gustan, y me vienen a la mente, por ejemplo, grupos como alt.wanted.muslim.woman o alt.wanted.muslim.gay, como el presidente de Francia es tan impotente para detener, por ejemplo, el abuso del francés en soc.culture.french. Del mismo modo, la CIA no puede detener los grupos de noticias o los sitios o las páginas web que revelan sus secretos. Al menos, no en lo que respecta a la propia red. Las medidas que se pueden tomar fuera de ella se dejan como ejercicio para los paranoicos y los precavidos. Esta anarquía esencial es mucho más común de lo que muchos piensan. La anarquía, la ausencia de un gobernante que le diga a uno lo que tiene que hacer, es común en muchos ámbitos de la vida. La elección de los libros que se leen, las películas que se ven, los amigos con los que se socializa, etc. La anarquía no significa libertad total. Después de todo, uno solo puede leer los libros que otro ha escrito y ha publicado, pero sí significa libertad de coacción externa. Sin embargo, el concepto de anarquía se ha visto empañada por otras asociaciones. En primer lugar, la anarquía aquí no es la anarquía de la concepción popular, el desorden, el caos y la anarquía. Tampoco es la anarquía que lanza bombas de los anarquistas negros del siglo XIX, normalmente asociada a Rusia y a los movimientos obreros. Tampoco es la anarquía de bandera negra del anarcosindicalismo y de escritores como Proudhon, más bien, la anarquía de la que se habla aquí, es la anarquía de la ausencia de gobierno, la anarquía entendida literalmente, an-arquía, un arco, sin jefe o cabeza. Este es el mismo sentido de la anarquía que se utiliza en el anarcocapitalismo, la ideología libertaria de libre mercado que promueve las transacciones económicas voluntarias y no coercitivas. He ideado el término criptoanarquía como un juego de palabras usando cripto, que significa oculto, y también combinando el uso de cripto con puntos de vista políticos, como ya ocurrió en la famosa acusación de Cor Vidal a William Buckley, tú, criptofascista. Y por supuesto, también he usado cripto porque la tecnología criptográfica hace posible esta forma de anarquía. La primera presentación de esto fue en un manifiesto de 1988, caprichosamente inspirado en otro manifiesto. Quizás un término más comprensible popularmente como ciberlibertad, podría tener algunas ventajas, pero la criptoanarquía tiene su propio encanto, o a eso creo yo. La anarquía, en este sentido, no significa que no existan jerarquías locales, ni que no existan gobernantes. Los grupos que no están bajo el control directo de las autoridades gubernamentales locales pueden seguir teniendo líderes, gobernantes, presidentes de clubes, órganos elegidos, etc. Sin embargo, muchos no los tendrán. Desde el punto de vista político, las comunidades virtuales fuera del ámbito del control gubernamental local pueden presentar problemas de aplicación de la ley y recaudación de impuestos, y a algunos de nosotros nos gusta este aspecto. Evitar las transacciones coercitivas puede significar evitar los impuestos y evitar las leyes que dicen a quién se puede vender y a quién no, etc. Es probable que a muchos no les guste que algunos utilicen la criptografía para evitar las leyes destinadas a controlar el comportamiento. Las fronteras nacionales son más transparentes que nunca para los datos. Una avalancha de bits cruza la frontera de la mayoría de los países desarrollados. Líneas telefónicas, cables, fibras, enlaces de subida y bajada por satélite y millones de disquets, cintas, CDs, etc. Detener los datos en las fronteras es poco menos que imposible. Por último, la capacidad de mover datos por todo el mundo a voluntad. La capacidad de comunicarse con sitios remotos a voluntad significa que se puede utilizar una especie de arbitraje regulatorio para evitar los bloqueos legales. Por ejemplo, el reenvío a Estados Unidos desde un sitio en los Países Bajos. En este caso, ¿de quién es la legislación aplicable? Si uno piensa que las leyes estadounidenses deberían aplicarse a esos sitios de los Países Bajos, ¿aplicaríamos entonces la ley iraquí en los Estados Unidos? Este arbitraje normativo también es útil para evitar el cúmulo de leyes y reglamentos a los que pueden enfrentarse las operaciones en un país, incluidas las demandas a altas fortunas que muchos se enfrentan en Estados Unidos. Trasladar las operaciones en la red, fuera de una jurisdicción litigiosa, es un paso para reducir esta responsabilidad empresarial, como los bancos suizos, pero diferente. Punto 6. Nombres verdaderos y sistemas anónimos. Hay que decir algo sobre el papel del anonimato y los seudónimos digitales. Este es un tema para un ensayo en sí mismo, por supuesto, pero ¿son realmente necesarios los nombres verdaderos? ¿Por qué se piden? ¿Tiene el Estado Nación alguna razón válida para exigir su uso? La gente quiere saber con quién está tratando, por razones psicológicas y evolutivas y para garantizar mejor la trazabilidad en caso de tener que localizar a una persona para hacer cumplir los términos de una transacción. La persona, que es puramente anónima, es, quizás justificadamente, vista con recelo. Sin embargo, los seudónimos tienen éxito en muchos casos, y rara vez sabemos si alguien que se presenta con algún nombre es realmente esa persona. Autores, artistas, intérpretes, etc., utilizan a menudo seudónimos. Lo que importa es la persistencia y la no falsificación. La criptografía proporciona eso. En la lista de los cypherpunks, han aparecido seudónimos digitales muy respetados y no se les considera menos que a sus colegas reales. Todo el ámbito de las reputaciones autentificadas digitalmente y el capital de reputación que se acumula o se ve afectado por las opiniones de los demás es un área que combina la economía, la teoría de juegos, la psicología y las expectativas. Se necesita mucho más estudio. No está claro si los gobiernos pasarán a un sistema de exigencia de permisos de conducir en las autopistas de la información, hablando en sentido figurado o cómo podrían aplicarse sistemas así. Y ahí, de nuevo, tenemos la química de los nodos y enlaces opacos. Punto 7. Ejemplos y usos. A mucha gente le sorprende que algunos de estos usos ya se estén explorando intensamente. Los remailers anónimos son utilizados por decenas de miles de personas y quizás se abuse de ellos. Por supuesto, el cifrado mediante RSA, PEGP, etc. es muy común en algunas comunidades, hackers, usuarios de la red, luchadores por la libertad, separatistas blanco, etc. No hago juicios morales sobre quienes utilizan estos métodos. Los remailers son un buen ejemplo para analizar con más detalle. Hay dos tipos principales de remailers. Los remailers de estilo cypherpunk que procesan los mensajes de texto para redirigir el correo a otros sitios, utilizando una sintaxis de comando que permite el anidamiento arbitrario del remailing en tantos sitios como se desee, con cifrado PEGP en cada nivel de anidamiento. Y en segundo lugar están los remailers al estilo de Julf, basados en el trabajo original de Carl Kleinpass y moderados y mantenidos por Julf Helsingius en Finlandia. No tienen encriptación y solo hay un sitio de este tipo en la actualidad. Este sistema se ha utilizado ampliamente para los mensajes enviados a USENET y es básicamente exitoso. El modelo se basa en la fiabilidad del operador y en su ubicación en Finlandia, fuera del alcance de las órdenes judiciales y las citaciones de la mayoría de los países. Los remailers cypherpunks son actualmente unos 20 y cada mes se añaden más. No hay ninguna razón para no esperar que haya cientos de remailers de este tipo dentro de unos años. Un mercado de la información experimental es Blacknet, un sistema que apareció en 1993 y que permite intercambios de información de todo tipo, totalmente anónimos y bidireccionales. Hay informes de que las autoridades estadounidenses lo han investigado debido a su presencia en las redes de los laboratorios de investigación del Departamento de Defensa. No hay mucho que puedan hacer al respecto, por supuesto, y se esperan más entidades de este tipo. Las implicaciones para el espionaje son profundas y en gran medida imparables. Cualquiera que tenga un ordenador doméstico y acceso a la red o la web, en diversas formas, puede utilizar estos métodos para comunicarse de forma segura, anónima o seudónima, y con poco temor a ser detectado. Se pueden utilizar dead drops digitales para publicar la información obtenida y de forma mucho más segura que las antiguas dead drops físicas. Aquí quiero parar para hacer una nota de la traducción. Una dead drop es una entrega muerta, o un buzón de correo muerto, que es un método de espionaje utilizado para pasar objetos o información entre dos individuos utilizando un lugar secreto. Así, de esta forma, se evita la necesidad de que ambas personas estén en el mismo sitio a la misma hora para hacer ese intercambio de información o el objeto que sea. Aclarado esto, continuamos. Se acabaron los mensajes dejados en latas de Coca-Cola en las bases de los árboles en carreteras remotas. La denuncia de irregularidades es otro de los usos crecientes de los remailers anónimos, ya que la gente que teme represalias utiliza los remailers para publicar información. Por supuesto, hay una fina línea entre la denuncia, la venganza y el espionaje. Los refugios de datos para el almacenamiento y la comercialización de información controvertida es otro área de probable crecimiento futuro. Casi todo tipo de información médica, religiosa, química, etc. es ilegal o está prohibida en uno o varios países, por lo que quienes busquen esta información ilegal recurrirán a sistemas de mensajería anónimos para acceder, y quizás comprar con dinero digital anónimo, esta información. Esto podría incluir bases de datos crediticios, archivos de inquilinos morosos, mercados de bancos de órganos, etc. Todas estas cosas tienen diversas restricciones en Estados Unidos. Por ejemplo, uno no puede compilar bases de datos crediticios o listas de inquilinos morosos sin cumplir diversas restricciones. Una buena razón para trasladarlas al ciberespacio o al menos fuera de Estados Unidos y luego vender el acceso a través de remailers. La puesta en contacto de compradores y vendedores de órganos es otro de estos mercados. Hay una gran demanda, vida y muerte, pero varias leyes controlan estrictamente estos mercados. Esfuerzos de dinero digital. Se ha escrito mucho sobre el dinero digital. La empresa de Debbie Chaum, Digicash, tiene la tecnología más interesante y recientemente ha empezado a probarla en el mercado. Stefan Brands puede o no tener un sistema competidor que evita algunas de las patentes de Chaum. La actitud que los criptoanarquistas podrían adoptar respecto a las patentes es otro tema de debate. Basta con decir que las patentes y otras cuestiones de propiedad intelectual siguen teniendo relevancia en el mundo práctico, a pesar de la erosión por las tendencias tecnológicas. Los sistemas basados en tarjeta de crédito como el First Virtual no son exactamente dinero digital, en el sentido chaumiano de los billetes cegados, pero ofrecen algunas ventajas que el mercado puede encontrar útiles hasta que haya sistemas más avanzados. Espero ver muchos más experimentos de este tipo en los próximos años y algunos de ellos probablemente tendrán un éxito en el mercado. Punto 8. Comercio y colonización del ciberespacio. ¿Cómo afectarán estas ideas al desarrollo del ciberespacio? No se puede comer el ciberespacio. Es una crítica que se suele hacer a los argumentos sobre el papel del ciberespacio en la vida cotidiana. El argumento que se esgrime es que el dinero y los recursos acumulados en algún sistema ciberespacial futuro o cercano no podrán ser blanqueados en el mundo real. Incluso un pensador tan clarividente como Neil Stephenson en Snow Crash hizo que su protagonista fuera un hombre enormemente rico en el multiverso, pero casi un pobre en el mundo físico. Esto es inverosímil por varias razones. En primer lugar, vemos habitualmente transferencias de riqueza desde el mundo abstracto de los consejos de bolsa, los conocimientos arcanos de consultoría, etc., al mundo real. Consultoría es la palabra clave. En segundo lugar, los que blanquean dinero conocen muy bien una serie de medios para blanquearlo, como facturas falsas, préstamos no cobrados, objetos de arte, etc. Estos métodos, y otros más avanzados que están por llegar, son los que probablemente utilicen los que desean trasladar sus ganancias del ciberespacio al mundo real. Hacerlo de forma anónima, sin dejar rastro, es otra complicación. Puede que haya métodos para hacerlo. Las propuestas parecen bastante sólidas, pero hay que seguir trabajando. La World Wide Web está creciendo a un ritmo explosivo. Combinada con la comunicación protegida por criptografía y el dinero digital de alguna forma, ya hay varias que se están probando, debería producir la tan esperada colonización del ciberespacio. La mayoría de los usuarios de la red y de la web ya prestan poca atención a las leyes putativas de sus regiones o naciones locales, viéndose aparentemente más como miembros de diversas comunidades virtuales que como miembros de entidades gobernadas localmente. Esta tendencia se está acelerando. Lo más importante es que la información puede comprarse y venderse, también de forma anónima, y luego utilizarse en el mundo real. No hay motivo para esperar que esto no sea una razón importante para trasladarse al ciberespacio. Punto 9. Implicaciones He tocado las implicaciones de todo esto en varios lugares. Muchas personas reflexivas están preocupadas por algunas de las posibilidades que hacen evidentes los sistemas de criptografía fuerte y comunicación anónima. Algunos proponen restringir el acceso a las herramientas criptográficas. El reciente debate en Estados Unidos sobre Clipper Chip y otros sistemas de custodia de clave muestra la fuerza de las emociones en este tema. Pueden surgir mercados aborrecibles. Por ejemplo, los sistemas anónimos y el dinero digital no rastreable tienen algunas implicaciones obvias para la organización de asesinatos por encargo y similares. El mayor riesgo en la organización de tales golpes es que las reuniones físicas exponen a los compradores y vendedores de tales servicios a las picaduras. La criptoanarquía disminuye o incluso elimina este riesgo reduciendo así los costes de transacción. Los riesgos para los desencadenantes reales no disminuyen, pero es un riesgo del que los compradores no deben preocuparse. Piense en los servicios de custodia anónimos que guardan el dinero digital hasta que se realiza la transacción. Aquí hay muchos problemas. Es una lástima que se hable tan poco de este tema. Parece que la gente tiene aversión a explorar las consecuencias lógicas en estas áreas. Ya se han mencionado las implicaciones para el espionaje empresarial y nacional. En combinación con los mercados líquidos de información, esto puede hacer que los secretos sean mucho más difíciles de guardar. Imagínese un James digital, al estilo de los manuales de armamento militar, recopilado de forma anónima y vendido por dinero digital, fuera del alcance de varios gobiernos que no quieren que se cuenten sus secretos. Los nuevos enfoques de blanqueo de dinero son, por supuesto, otro ámbito a explorar. Algo que es inevitable es el aumento del papel de los individuos, lo que lleva a un nuevo tipo de elitismo. Aquellos que se sienten cómodos con las herramientas descritas aquí pueden evitar las restricciones e impuestos que otros no pueden, si las leyes locales pueden eludirse tecnológicamente, las implicaciones son bastante claras. Las implicaciones para la libertad personal son, por supuesto, profundas. Los estados-nación ya no pueden decir a sus ciudadanos a qué pueden tener acceso. No, si estos ciudadanos pueden acceder al mundo del ciberespacio a través de sistemas anónimos. Punto 10. ¿Cómo de probable es todo esto? No estoy haciendo ninguna predicción audaz de que estos cambios vayan a arrasar el mundo en breve. La mayoría de la gente desconoce estos métodos y los propios métodos están todavía en desarrollo. Una conversión total a vivir en el ciberespacio no está prevista, al menos en las próximas décadas. Pero, para un grupo cada vez más numeroso, la red es la realidad. Es donde se hacen los amigos, donde también se hacen los negocios, donde se encuentra el estímulo intelectual. Y muchas de estas personas utilizan herramientas de criptoanarquía, remailers anónimos, grupos de mensaje, mercados de información, etc. La consultoría, a través de pseudónimos, ha comenzado a aparecer y debería crecer. Pero, como siempre, la falta de un sistema de dinero digital robusto está ralentizando las cosas. ¿Se puede detener la criptoanarquía? Aunque la evolución futura no está clara, ya que el futuro casi nunca está claro, parece poco probable que las tendencias actuales puedan invertirse. Estas tendencias son las siguientes. Aumento espectacular del ancho de banda y de la potencia de los ordenadores locales de propiedad privada. El aumento exponencial del número de usuarios de la red. La explosión de los grados de libertad en las elecciones personales, los gustos, los deseos y los objetivos. La incapacidad de los gobiernos centrales para controlar las economías, las tendencias culturales, etc. Por eso, la red está íntegramente ligada a las transacciones económicas y ningún país puede permitirse el lujo de desconectarse de ella. La URSS no pudo hacerlo y estaba a años luz de Estados Unidos, Europa y los países asiáticos. Y en unos años más, no hay ninguna esperanza de que vayan a limitar estas herramientas en absoluto, algo que el FBI de Estados Unidos ha reconocido. Estas herramientas ya se utilizan de forma generalizada y solo las medidas draconianas para limitar el acceso a los ordenadores y a los canales de comunicación podría afectar significativamente a su uso. Estamos hablando de escenarios de restricciones al uso privado de criptografía. Como ha señalado John Gilmore, la red tiende a interpretar la censura como un daño y la esquiva. Esto se aplica también a los intentos de legislar el comportamiento en la red. La mayoría de los gobiernos nacionales aún no reconocen plenamente la imposibilidad de regular la red mundial con puntos de entrada en más de 100 naciones con millones de máquinas. Todavía hablan en términos de controlar la red, cuando en realidad las leyes de una nación suelen tener poca utilidad en otros países. El dinero digital, en sus diversas formas, es probablemente el eslabón más débil en este momento. La mayoría de las demás piezas son operativas, al menos en sus formas básicas. Pero el dinero digital es, comprensiblemente, más difícil de desplegar. Los experimentos de aficionado o de juguete han sido engorrosos y la naturaleza de los juguetes son dolorosamente obvias. Por el momento, no es fácil utilizar los sistemas de dinero digital, sobre todo en comparación con las alternativas de fácil comprensión. La gente es comprensiblemente reacia a confiar el dinero real a estos sistemas. Y aún no está claro qué se puede comprar con el dinero digital. Un dilema como el del huevo o la gallina, que probablemente se resuelva en los próximos años. Y el efectivo digital, los bancos digitales, etcétera, son un objetivo probable de las medidas legislativas para limitar el despliegue de la criptoanarquía y las economías digitales. Ya sea a través de regulación bancaria o de leyes fiscales, no es probable que el dinero digital se despliegue fácilmente. Niños, no intentéis esto en casa. Algunos de los esquemas actuales también pueden incorporar métodos para informar de las transacciones a las autoridades fiscales y pueden incluir características de custodia de claves del software, que hacen que las transacciones sean total o parcialmente visibles para las autoridades. Punto 11. Conclusiones La criptografía fuerte proporciona nuevos niveles de privacidad personal, algo que se hace más importante en una época de creciente vigilancia, control y tentación de exigir pruebas de identidad y permisos. Algunos de los trabajos sobre credenciales sin identidad de Chaum y algunos otros pueden atenuar este movimiento hacia una sociedad de la vigilancia. Las implicaciones de todo esto son, tal y como yo lo veo, que el poder de los estados-nación disminuirá. Las políticas de recaudación de impuestos tendrán que cambiar y las interacciones económicas se basarán más en cálculos personales de valor que en mandatos sociales. ¿Es esto algo bueno? En general sí. La criptoanarquía tiene algunos aspectos complicados de esto no cabe duda. Desde cosas relativamente poco importantes como la fijación de precios y el uso de información privilegiada, hasta cosas más serias como el espionaje económico, el debilitamiento de la propiedad del conocimiento corporativo y cosas extremadamente oscuras como los mercados anónimos de asesinatos. Pero no olvidemos que los estados-nación, con el pretexto de protegernos de otros, han matado a más de 100 millones de personas solo en este siglo. Mao, Stalin, Hitler y Pol Pot, por citar los ejemplos más extremos. Es difícil imaginar cualquier nivel de asesinato digital por encargo que se acerque a la barbarie de los estados-nación. Pero estoy de acuerdo en que esto es algo de lo que no podemos hablar con precisión. No creo que tengamos muchas opciones para abrazar la criptoanarquía o no, así que opto por centrarme en el lado positivo. Es difícil argumentar que los riesgos de los mercados anónimos y la evasión de impuestos son una justificación para la supresión mundial de las comunicaciones y las herramientas de cifrado. La gente siempre se ha matado entre sí. Y los gobiernos no lo han impedido. Podría decirse que empeoraron mucho el problema como han demostrado las guerras de este siglo. Además, hay varias medidas que se pueden tomar para disminuir los riesgos de que la criptoanarquía afecte la seguridad personal. La criptografía fuerte proporciona un medio tecnológico para garantizar la libertad práctica de leer y escribir lo que uno desee. Aunque tal vez no con el nombre propio, ya que la nación-estado-democracia probablemente seguirá tratando de controlar el comportamiento a través de los votos de la mayoría sobre lo que se puede decir o no decir, leer o no leer, etc. Y por supuesto, si el discurso es libre, también lo son muchas clases de interacción económica que están esencialmente ligadas a la libertad de expresión. Se avecina un cambio de fase. Las comunidades virtuales están en ascenso, desplazando las nociones convencionales de nación. La proximidad geográfica ya no es tan importante como antes. Queda mucho por hacer. La criptografía técnica aún no ha resuelto todos los problemas. El papel de las reputaciones, tanto positivas como negativas, necesita más estudio. Y las cuestiones prácticas que rodean a muchas de estas áreas apenas se han explorado. Seremos los colonizadores del ciberespacio. Punto 12. Agradecimientos. Mi agradecimiento a mis colegas del grupo Cypherpunk, a todos, a los 700, pasados o presentes. Por la lista de correo Cypherpunks han pasado más de 100 megabytes de tráfico, así que ha habido muchas ideas estimulantes. Pero especialmente, mi agradecimiento a Eric Hugh, Sandy Sanford, Duke and Frizzle, Hal Finney, Perry Metjer, Nick Szabo, John Gilmore, Whit Diffie, Carl Ellison, Bill Stewart y Harry Barzolomew. Gracias también a Robin Hanson, Ted Kyler, Kate Hanson, Chip Morningstar, Eric Dean Tribble, Mark Miller, Bob Fleming, Cherry Kushner, Michael Korns, Jorgo Dlieff, Jim Bennett, David Ross, Gail Pergamit y especialmente al difunto Phil Salin. Y por último, gracias por las valiosas conversaciones, a veces breves, a veces largas, con Bernard Binge, David Freeman, Rudy Racker, David Chaum, Kevin Kelly y Steven Levy. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.